Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bien, con buen tiempo porque aterricé acá el martes con un frío bien marceloní, pero con seis bien, cuatro días intensos porque participamos de la Feria Internacional de Turismo, un acontecimiento importante para la actividad del turismo. A veces la gente, yo creo que no se le explica o no se le dice en qué consisten estas cosas. Vos date cuenta que en cuatro días pasaron por el predio ferial de la sociedad rural 135.000 personas, de las cuales, de esas personas, fue un incremento de casi un 8% más que la feria que se hizo el año pasado. Es interesante consignar que de ese número, de 135, más o menos 92.000, fue público general que va sábado y domingo para ver los stands donde se promocionan las provincias, los destinos turísticos, otros países extranjeros. En estas ferias, en el mundo, cada año se denomina un país invitado. Este año el país invitado, agresivamente, algo excepcional que hicieron fue Brasil. Para que tengas una idea, diez destinos distintos de Brasil llegaron con su gestión propio. El lado de San Pablo, Río, Puerto Bahín, Isabela, Bucio, Natal, Pipa. ¿Qué pasa? Son lo que, a través de la historia, acontece en Sudamérica. Hay momentos que vienen todos para la Argentina y momentos que de Argentina, Uruguay, etc., se van para otro lado. En este momento, ha mermado la llegada del turista a Argentina porque ahora se considera caro, por el tema del movimiento de la Argentina. Y si vos te descuidas, Brasil tiene destinos, incluyendo los vuelos más baratos que lugares de la costa atlántica argentina. Anunció Brasil una impresionante cantidad de nuevos vuelos de Buenos Aires para allá. Independiente de que no hay lugar para cuando se haga la competencia automovilística de la Fórmula 1. Eso ha sido un par de semanas. Claro. Ahora hay dos carreras en Estados Unidos, viste, y una en México. Después viene la de Buenos Aires. La de, perdón. Pero hablando de Buenos Aires, el día que se inaugura la feria, hablan los empresarios, habló el ministro de Turismo de Brasil, y habló Daniel Scioli, que es secretario de Ambiente, Turismo y Deportes. Y en un momento dado, dirigiéndose a Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le dice, intendente, va a tener que arreglar el autódromo, porque he iniciado las conversaciones para que Argentina tenga una fecha en las competencias de Fórmula 1. Y después agregó que esas conversaciones que ya inició, las va a continuar en la competencia de Brasil. Pero acá también, y vos que sos hombre del automovilismo y que estás conectado, y la gente donde estás conectado a nivel nacional con la radio y la competencia que hacen, no es que hace el anuncio y de alguna manera en la carrera. No. Esto lleva un proceso de mucho tiempo. Primero, tiene que tener el autódromo de la ciudad de Buenos Aires las condiciones para la Fórmula 1. Pero él no las tiene. No las tiene, que es una inversión muy grande. Las podría tener, creo, el de... El de Terma. Terma. Pero Terma tiene una contra. Te exigen una determinada cantidad de hoteles cinco estrellas. Al lado del autódromo de Terma hay uno cinco estrellas y alguno más puede haber en Terma en sí mismo. Pero, no, porque ¿qué ocurre? No solo los competidores, todo ese circo que está alrededor, que es muy grande. Vos date cuenta que llevan en avión los autos de un lado a otro y también todo lo que tiene que ver con los auxilios, la atención de cada marca de automovilismo, el control, todo eso lleva una cantidad de exigencias. Entonces, se estima que para lograr una fecha, con mucha suerte podría ser en tres años o cuatro. Con suerte. Me explicaban unos empresarios españoles que estuvieron en la feria que Madrid hace varios... Mirá, Madrid, con, digamos, con la infraestructura hotelera del primer nivel que tiene, Madrid viene peleando para que le den y no saben si en dos años se la darán. Y además teniendo en cuenta que tiene dos pilotos en la Fórmula 1, un campeón del mundo como Fernando Alonso y uno en la clara ascendencia como Carlos Sainz. Claro, sí, 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 no, eso no quita que, por ejemplo, sea un boom la participación del chico argentino, que ahora mirá, masivo argentino a San Pablo. Claro. Que es muy interesante. Después, bueno, hubo 40.000 profesionales que tienen que ir con el turismo, tuvieron las 24 provincias argentinas, la ciudad de Buenos Aires, y más de 50, 53 representaciones extranjeras ofreciendo su oferta. La de la Patagonia se destacó también con un stand del Ente Patagonia Turística, estuvo el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiel, y también el nuevo ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Arrati de Río Negro, y el empresariado. Bariloche tuvo un stand propio del Ente, un espectacular, enorme, del Ente de promoción turística, y tuvo también la Federación de Fegra, la Federación de los Hoteles de la Argentina, con otros que están también muy grandes, porque ellos están, ¿qué papel juegan? Bueno, en el Río Negro, por ejemplo, hubo muchos municipios, no solo Bolsón, San Antonio, Viedma, y otro destino más. Hubo Cholechuel, Dinahuapi, la Región Sur, es decir, cada uno con lo que puede ofrecer para que vengan los visitantes. Es un gran interrogante qué va a pasar con el turismo argentino en esta temporada próxima, porque era tradicional o es tradicional que sale una familia del centro del país o de más del norte y venga a la costa atlántica, pero hoy ya hay que tener en cuenta el costo de traslado de combustible y los costos que se van a elevar en los destinos. Y te lo explicaba el empresariado, les han aumentado, vos lo sabés muy bien, las tarifas de energía, bueno, de verano no va a haber gas, pero le han subido muy, muy fuerte las tarifas de energía, de agua, de servicios en general, que hacen que un destino no sea tan apetecible. Tan atractivo. Hay un gran interrogante, yo creo, en ese sentido. Por eso Brasil se constituye un destino importante. Uruguay, totalmente, Uruguay también, Uruguay también, pero en esos más de 38.000 metros cuadrados de exposición se pudo ver, muy interesante, donde el lunes y martes en los escritorios, porque en esos están, se ponen escritorios con cuatro sillas, donde el que vende un destino se sienta, ofrece lo que tiene, ha mermado la entrega de folletería, porque hoy la tecnología es otra, por ahí se abarata el tema en ese sentido, pero se explica qué es lo que ofrece cada lugar, qué es lo que puede el turista, no es cierto, elegir. Evidentemente, la gruta, Playa Dorada, el Cóndor, van a tener una buena temporada. Yo no te digo excepcional, vamos a ver, hay que tener en cuenta que en el 2024, por las circunstancias que se dieron, no fue una brillante temporada receptiva de visitantes. Sí, vos, doctorado, cuenta también, que lo que pasó fue, de alguna manera, no como otro de los componentes, el tipo que se iba al exterior, vacacionó en la Argentina, el tipo que de la ciudad, que a veces se iba a su lugar, se quedó en el condor, por ejemplo, y muchos que iban al condor se quedaron en el río. Es como un retroceso en materia de inversión de donde vacacionar. Ahora, si vos hablás con los empresarios, los agentes de viajes, de Viedma, como de otros lugares, son muchos los argentinos que han salido al exterior en estos últimos meses, porque las tarifas en dólares se aplacaron, o sea, hay un, digamos, un grupo, o sea, hay gente... Hay una franja que puede usar por el exterior. La franja. Las tarifas, más o menos, con la baja del dólar ha permitido para la gente que viaje. Después, otro de los temas candentes que hubo en la feria es qué va a pasar con la línea de bandera argentina, porque aparentemente el gobierno nacional lo quiere privatizar, pero se ha empezado a sentir en muchos destinos que aerolínea empezó a levantar vuelos. Viedma, desde este mes de octubre, en lugar de tener cinco frecuencias, tiene cuatro frecuencias. Le sacó una. Te explico, a pesar de que aerolínea, vos sabés que está recibiendo aviones nuevos, porque de acuerdo a convenios de hace años, cada tanto se va renovando la flota de los Boeing. y los Boeing, digamos, el 737 MAX, que se utiliza para vuelos regionales y dentro del país, se han ido cambiando. Una línea que tiene, que hay que ir pensando en un recambio futuro, porque lo tiene varios años, y entran en peligro de arreglo en el Praer, que es un buen avión para distancias cortas como la que viene de acá. Pero, hay un interrogante, porque hay gente que ha viajado al exterior con aerolínea y no sabe qué va a pasar dentro de una semana de día a día. Hay un hecho muy especial. Una línea aérea, en el caso de aerolíneas, tiene que tener un gerente de operaciones. El gerente de operaciones de una línea aérea tiene que ser un piloto en actividad. Por instancias del gremio, el que estaba de gerente de operaciones renunció. El gobierno tendría que nombrar uno, pero los pilotos no quieren aceptar. Y el día 17 de octubre es una fecha clave porque vence el periodo para que haya un nuevo gerente de operaciones. Si no, se tienen que parar todas las operaciones por un problema de seguridad. Entonces, veremos qué pasa. En esa instancia, independientemente, no es fácil el tema, porque sabemos que hay normas legales y hay una disputa entre el Congreso y también judicialmente. ¿Hasta dónde se puede o cerrar o paralizar por el gobierno la línea aérea o decir, bueno, la licito de prepo? Hay determinadas normas que a lo mejor llegan hasta la corte y entonces no sería de decir, bueno, se paraliza. Pero no deja de ser algo negativo porque la línea permite la llegada de mucho turismo extranjero como también la salida del país para estar comunicado con el mundo. Y el movimiento interno. Claro. Y antes de terminar, indudablemente, el otro gran interrogante es qué va a pasar con la conducción oficial del turismo de Orvido Negro. Estaba cerca hace un mes que renunció Marco Barberi que era secretario de Turismo y el gobierno está estudiando de acá al mes de diciembre formando una comisión para estudiar la nueva figura que se va a establecer dentro del área oficial. Lo más posible, de acuerdo a lo que ha trascendido, es que en lugar de un ministerio se cree una figura independiente que vamos a suponer el caso Córdoba que se llama Córdoba Turismo o agencia Córdoba Turismo que está compuesta por el sector privado y oficial. Es una conducción en la de Córdoba que la preside un funcionario de la provincia y tiene cinco sillas en el sector privado, hotelería, gastronomía, transporte, empresarios de viaje. Hay cinco privados y cinco del sector oficial que tiene un fuerte presupuesto porque eso es la clave, tener un presupuesto. ¿Puedes tener el grano que quieras con el plata? Claro, porque el organismo oficial que tiene tiene que por un lado promocionar coordinadamente con sectores privados distintos destinos turísticos. Tenemos la suerte que por ejemplo a Bariloche a nivel internacional lo promueve el Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina un ente privado oficial que tiene su presupuesto promociona los destinos internacionales del país entre casi el principal o uno de los principales Bariloche. Pero vos después tenés que coordinar además de la promoción la ejecución de obras que no es poca cosa en turismo más allá de las grandes obras como sería la infraestructura vial que hagan caminos accesibles para llegar a los destinos pero después tenés que gestionar justamente desde ese organismo de turismo obras Viedma tiene en la mesa un proyecto en el ORNA el organismo responsable aeroportuario que controla los 33 aeropuertos concesionados hace 25 años el ORNA le ordena al concesionado este es el grupo roniquián que ahora se llama Aeropuerto Argentina solo se sacaron en el 2000 y le dice en tal destino en tal destino tiene que hacer tal obra hace dos años que el proyecto para ampliar el aeropuerto de Viedma está esperando de que haya alguna gestión de interés provincial para que se amplíe el aeropuerto de Viedma que se quedó en el tiempo la pista es una de las mejores de Argentina no ha necesitado ni repavimentarla nada de eso tiene una pista que cuando se hizo hace 40 años realmente fue excepcional y puede aterrizar acá cualquier envergadura de avión pero el proyecto para ampliar el aeropuerto que hoy cuando vos ves que sale un vuelo o llega un vuelo es chiquitito el proyecto está terminado hace más de dos años hace falta que desde la provincia se le día a Lorna ordénele a la concesionada y lo hacen para que tengas un ejemplo todos los aeropuertos de la Patagonia que aeropuertos argentina tiene concesionados Río Grande Río Gallegos Treleu Esquel Bariloche Puerto Madre y Santa Rosa no solo se los amplió y se los mejoró se los dotó incluso a la Pampa y Cholito de una manga porque los tiempos de la Patagonia el frío la nieve etcétera se les puso una manga para ser accesible a los pasajeros el de la Pampa se terminó hace pocos meses el de Viedma es el único que la aerostación en 25 años no fue ampliada el proyecto está esperando que haya levantar un teléfono y decir es urgente para Viedma tener el aeropuerto y después hacer las gestiones con otras empresas privadas que las hay vos date cuenta que el 7 de Esmal se está constituyendo en una alternativa importante está Flaibondi está Bianca es decir además de Aerolínea tratar de que tenga la capital de la provincia de Valderero una accesibilidad diaria no solo como los hay sino como históricamente lo tuvo con Pariloche con el resto de la Patagonia bueno y además en tu ausencia también un dúo de turismo la gusta por la legislatura ¿cómo? en tu ausencia digo no anduvo haciendo turismo la úter por la legislatura por el ejército de San Martín acá en Viedma se sionó la legislatura y la úter afuera a los tortazos con la policía sí, sí, sí eso lo hemos leído en los medios tema complejo para la administración de los próximos días claro pero bueno esperemos que se van mejorando las acciones las cosas porque lo que siempre decimos que a veces no se entiende el turismo hoy en día en el mundo y en la Argentina le da trabajo no solo al almozo al hotelero al taxi al farmacéutico al almacén del barrio al comercio en general el turismo da mano de obra pero también a otras actividades y no hay que dejar un estado y una promoción impresionante de turismo religioso los destinos por ejemplo donde el tema donde está el tema del cura brochero en Córdoba una promoción agresiva muy buena hace falta ¿hubo promoción de Sartya acá? no prácticamente no pero eso es muy nuevo pero yo estaba viendo hay proyectos hay material de promoción Córdoba con lo de brochero es impresionante la promoción que está haciendo y en Viedma sigue viniendo por semana un libro de otros destinos acá falta de quien se le ocurra pero como pasa en los destinos religiosos tener el marchazo la estampita la medallita todo eso lo hemos visto en el Vaticano y lo hemos visto en muchos otros lugares y la gente de brochero esa promoción la llevó a la feria del turismo porque hay gente que ver el turismo religioso es importantísimo en el mundo date cuenta solo lo que significa una visita al Vaticano no solo para ver el museo del Vaticano la capilla de San Pedro donde vos ves miles y miles de personas seguro bueno y te pregunto ¿estuvo el chino hoy en sí 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 estuvo y tuvo gran promoción y ayudó mucho estuvo el intendente de viernes tú por cerca Rodríguez de turismo el sector privado también pero hoy en día tenés que recurrir también a esas cosas porque está de moda y ayuda a la promoción ¿viste? ah bien va destino totalmente de acuerdo seguro bueno Julio nos reencontramos cuando la noticia se lo requiera muy bien será toda la semana por hoy dale gracias por venir paso por aquí Julio y si no